Yo a las 7 de la mañana, la sábana ya es que me quema. Me tengo que levantar y ponerme a la faena. Y digo... ¡No te digo nada! El marido es el que tiene a todo acá disfuncionando. ¡Oh, mami! ¡Vamos, no es mi fin! Mira el lado bueno de la vida. ¡Viva el lugar, cual es por! ¡No te digo nada! ¡Al carajo, la señora! ¡La señora, al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Gracias!